Yo no espero mucho, pero si estás ahí dentro, acostada con lencería, no, no me quejaría. Hola, la escucho risita y risita, eh. La escucho risa y risa. Mi amor, no te quiero ver aún, dime cómo te llamas. ¿Sabes cómo suenas, mi amor? Como a Mark Shinson, como a Mark Shinson. Es verdad, tienes razón. Y a mí me encanta Mark Shinson. Cuando abra esta puerta, solo tengo algo que decirte, mi amor. Quítate la ropa. Novia de cuaque, tío. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! No mames, ya me quiere hacer brujería. ¡No mames! A ver, a ver.